Y en los últimos días en Torreón se ha alertado por el supuesto rapto de mujeres, sin embargo las autoridades dieron a conocer que hasta el momento no hay reportes sobre estos hechos. Vamos con Kirk Castillo con la información completa. Kirk, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera. En este miércoles, mitad de semana para llevarle la información que ya lo adelantábamos y que además está surgiendo duda entre las personas de redes sociales. Te comento que precisamente fue a través de redes sociales como durante las últimas horas empezaron a circular una serie de audios y capturas de pantalla que han estado generando psicosis entre los usuarios de diferentes plataformas de Internet, ya que supuestamente se informa de una presunta cacería de jovencitas por parte de quienes ofrecen el servicio de transporte privado como Uber y Didi, situación que también está siendo aludida a personas armadas. Por su parte, César Perales, director de seguridad pública en Torreón, señaló que esta situación no es real ya que no se cuenta con reportes de personas desaparecidas durante los últimos días. Además, señaló que el tono de voz de las personas que supuestamente alertan a la ciudadanía no son de la región, por lo que llamó a los usuarios de redes sociales evitar compartir las fake news. Por su parte, la Fiscalía General de Coahuila emitió un comunicado en el que señalan que hasta el momento no se cuenta con ninguna denuncia formal acerca de este tema. Sin embargo, la información que circula en redes sociales fue sometida a investigación por su parte de la policía cibernética, encontrando que estos mismos mensajes también circulan en otras entidades del país, principalmente en las fronterizas, por lo que se descarta una situación de riesgo para la población y sobre todo en la laguna. Pero, ¿qué te parece? Escuchamos al director de seguridad pública. Menos aquí en la ciudad de Torreón o en las proximidades no se tiene reporte alguno de un suceso de tal magnitud. En lo referente a las notas en redes sociales, pues, todo apunta que es una noticia falsa. Igual se le da la consideración y el seguimiento necesario, pero hasta ahorita no hay reportes concretos de una situación de ese rubro. Sí, la acentuación o lo coloquial con lo que se expresan son regionalismos de otras partes del país. Entonces, pues, es otro indicador más que nos dice que es algo falso, al menos aquí en la región. Claro, pues, deben de obtener información o solicitar información a las páginas oficiales, tanto de las fuerzas estatales o fiscalía estatal, como los municipales, lo que es la fuente oficial de noticias de las dependencias. Mauricio, ahí está la información, sobre todo porque desde que inició el noticiero, pues, diferentes usuarios de WhatsApp nos hacen llegar este tipo de mensajes que alertan y generan psicosis entre la ciudadanía. Y, bueno, ahí está el reporte por parte de las autoridades municipales y también del Estado, que, bueno, cabe hacer mención. A raíz de esta situación se inició una investigación por parte de la policía cibernética, encontrando que estos mismos mensajes circulan, sobre todo, como ya lo comentaba, en las ciudades fronterizas de la República Mexicana. Sí, precisamente hace unos momentos, casi al inicio de este noticiero, leí uno de esos mensajes o de esas publicaciones de Facebook, en donde te dicen, cuidado, en tal lugar, en tal ejido, una supuesta camioneta está levantando mujeres y tal. Pues, por si usted se lo topa en Facebook, este tipo de publicaciones, que lo tomen con cautela, ¿no, Kirk? Así es, con cautela. Y, sobre todo, Mauricio, evitar compartir este tipo de información. Cabe hacer mención que no es la primera vez que se registra una situación como esta, Mauricio. Es decir, fake news. Anteriormente, antes de la pandemia, era, pues, muy común ver este tipo de noticias y, sobre todo, ahora con el auge que tiene el caso que se está presentando precisamente en Monterrey, donde, bueno, como conocemos, Devani se encuentra, pues, desaparecida desde hace 12 días. Y, bueno, pues, estas situaciones dan pie a que se puedan originar este tipo de noticias, Mauricio. Perfecto. Muchas gracias, Kirk. Muy buenas tardes. Continuamos el...